Hola gente, estamos en un nuevo video, es una video de reacción de un tema de Hard GZ, se llama Madre Y bueno gente, me lo recomendaron por Instagram, pasen a mi Instagram, recomienden la historia que yo ponga para recomendar Y tiene más posibilidad de que aparezca la video de reacción Y bueno gente, decir que Hard GZ para mi es una máquina de los mejores raperos de España Para mi sin duda, y bueno gente, decir que vamos a la video de reacción en 3, 2, 1 Madre Ok Madre 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 Tranquila, me lo estoy currando en serio, no voy a parar hasta que me vaya a otro barrio Sé que hay muchas cosas malas desde tu criterio, pero entre los dos el hip hop siempre estuvo en medio Gracias por todo, por convertirme en un hombre, y un crío complicado al que nunca le paro el hambre Mi plato de comida siempre llevará tu nombre Madre, es tan grande el horizonte, ahora miro diferente, es todo tan extraño Verte pasarlo mal, el banco tocándote el coño Me enseñaste a llevar alta barbilla y el puño, dando siempre la cara sin esperar premios Me has gritado, te has gritado y me agripé, me ha costado llevar todo esto a la vez Complicado joder, no ser un vendido pa' vender Y que así mi apellido vea otro amanecer, perder la compostura tantas putas veces Escaparme de pequeño, volarme en locales, tratarte la mitad de bien de lo que te mereces Eres la bombilla de mi luz de aterrizaje Pagué con moneda doble cara toda la vida, me iré pa' la China si me hace falta comida Tú tranquila, taparé tu frío cuando estés dormida Y mátale al hijo de puta que te ponga mano encima Tienes razón, joder perdón, nunca te escucho Te roco el corazón y voy a recoger los cachos Voy a apoyalarme diariamente un poco el pecho Por cada vez que has sufrido al estar borracho Hijo de mierda y un artista de cojones He sacado demasiado de mis obsesiones Amo conocer todos los rincones Repeticiones de días felices que reflejan las canciones Algún día lo entenderás y estoy seguro Sé que es duro, alternativo, pero puro Lo has criado en chulo, pero si acumulo Mis rayadas de cabeza pa' sacar dos duros Soy feliz, te lo aseguro Pensaré tu sonrisa hasta que llegue este fin Te querré mientras mi cuerpo siga respirando Margarita es la única flor que hay en el jardín Gracias por todo, sé que me sigues cuidando No me comprendo ni yo, debe de ser que soy joven Necesito hacer callar esas voces que asoman No hagas caso a esos rumores que ponen a Pedro de fiestero Sin cabeza en los renglones Porque me siento mamá, me siento tan adentro No van a atarme a la huella del tiempo Atemporal, ese es mi cuarto elemento Prefiero morir, joder, no dejo escapar momentos Y de momento aún no he muerto Si es cierto, no quiero fama sin el calor de tu aliento No quiero pasta ni más reconocimiento Todo te pertenece a ti, eres mi gran cimiento Ay, dime que todo va a ir guay Y todos moriremos algún día es la que hay Mamá no llores más, mamá no llores más Mamá don't cry, don't cry, don't cry Para mí en este momento estoy sintiendo que es un mejor tema No sé qué digan ustedes, para mí, wow Lo resentía el tema, de verdad que me llegó bastante Fue wow Qué grande, qué hardgzeta Wow, en serio, para mí ahora mismo estoy pensando que es un mejor tema Y que es increíble esa letra Y la manera de transmitir el sentimiento fue muy buena Y bueno gente, espero que hayan disfrutado este tema conmigo Yo lo disfruté al máximo No saben, a medida de que veía la letra Y tipo, es como que me llenaba más Y pues era como wow, wow, wow Más impresiones una tras otra Y bueno gente, espero que les haya gustado Recuerden pasarse por mi tema en la descripción Y nos vemos en la próxima No te olvides que si estás aquí Es porque el rap nos unió Y... Y...